Trabajar con los laicos quiere decir que nosotros en la iglesia debemos estar preocupados por la formación. Promover los laicos en la iglesia hoy día es necesario formar a la iglesia, a los laicos en la iglesia, las personas. Es necesario enseñarles, no viene por el hecho de ser bautizados. Tenemos todos la obligación de vivir nuestra vida cristiana en lo personal, ciertamente. Pero también exige de cada uno de nosotros de ser testimonio y de dar testimonio a todo el mundo. Y a las personas con las cuales nosotros nos encontramos. Este es, no puede haber evangelización en el mundo si no están preparados y formados las personas cristianas. En otras palabras, los laicos. La vida laical incluye también la preocupación que nosotros como dicasterio en la iglesia tenemos que tener para los movimientos laicales en la iglesia. Son tantos que han nacido, que han crecido, sobre todo después del Concilio Vaticano II y que hoy día se encuentran por todo el mundo. Son comunidades, a veces de personas consagradas, son matrimonios que viven una vida dedicada a la iglesia y a la evangelización de los pueblos. En el trabajo con los laicos se incluye también, en nuestro trabajo en este dicasterio, toda la cuestión de la familia, toda la cuestión del matrimonio. Y todo lo que eso implica, la formación, una de las vocaciones en las cuales las personas, las personas laicas viven su vida, es dentro del matrimonio. La vocación de la vocación, la vocación de una persona, diría yo, normal, aunque esa palabra es sueño un poco exclusiva. Pero debemos decir que la gran mayoría de las personas humanas viven la vida cristiana en el estado matrimonial. Entonces tenemos que preocuparnos por eso y la formación de las personas para vivir y para formar una familia humana. Eso es tan importante para el futuro de nuestra nación y el futuro también del mundo entero. Nosotros también, como una parte muy importante de nuestro trabajo, tanto de la familia como de la formación de los laicos, es la cuestión de los abuelos y los ancianos, las personas disábiles, las personas que tienen disabilidad y las personas también jóvenes. Quizás somos más conocidos por lo que hacemos una vez cada tres años, que es el encuentro mundial de las familias en diversas partes del mundo. Hemos hecho este trabajo durante 30 años, cuando San Juan Pablo II formó o organizó el primer encuentro mundial de las familias. También tenemos necesidad y tenemos la obligación de promover todo lo que sea de los abuelos. Todos, ellos son una parte tan importante en la vida eclesial hoy en día. Y así también de la vida humana y eso sería todo un capítulo completamente diferente. Y es la preocupación de promover la dignidad y la vida de la persona humana en tantas situaciones del mundo. Desde el momento de la concepción hasta la muerte. Pero también no se olviden que eso de la dignidad humana implica una cantidad enorme de diferentes cuestiones que existen hoy en día en el mundo. Entonces, en unos breves momentos, este es el trabajo de nuestro dicasterio. Un otro aspecto de nuestro trabajo con las familias es que cada tres años también nosotros tenemos que preparar el encuentro mundial de las familias. Sé que este año, en el próximo año, lo tendremos aquí en Roma porque es el quinto aniversario de la publicación, de la exhortación del Papa Francesco, del Papa Francisco, después del Sínodo sobre la Familia. Este es un momento donde nosotros podemos traer matrimonios y familias de todo el mundo para intercambiar las experiencias existenciales que nosotros podemos tener en la vivencia de la vida matrimonial, la vida familiar. Por eso, también es un aspecto como el encuentro mundial de los jóvenes muy importante en nuestro trabajo.